Para fortalecer la atención de grupos vulnerables, creamos la Secretaría de Bienestar, que junto con el DIF Estatal, trabajan para que más familias cuenten con mejores servicios de nutrición, salud, apoyos funcionales, energía eléctrica, agua potable, puertas y ventanas y mucho más. Creamos 60 procuradurías municipales, avanzamos para que más beneficios lleguen a más familias de Tlaxcala. Primer Informe, Lorena Cuellar, Transformación y Bienestar que se siente. ¡Gracias!